Muy bien, nos lanzamos en este momento con Mario Borguino, porque hay que hablar sobre esta situación de aportar a la casa aún siendo joven y ya se trabaja. Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Es un gran tema al día de hoy para poder ampliar con mucho gusto. Mario, ¿por qué es importante que los jóvenes que trabajan y viven en casa aporten? Mira, es fundamental. Primero porque cuando tú estás en un hogar, estás en una comunidad, tú eres parte de un grupo, somos seres gregarios que vivimos en comunidades y tenemos que tener ciertos principios que verdaderamente fortanezcan el grupo familiar. Entonces, cuando hay un problema, ya sea económico o de salud o sentimental, es cuando se nutren estos principios de comunidad en los cuales es necesario que todos se unan. Por eso es fundamental que tengamos por lo menos lo que yo le llamo el principio del sentido comunitario. Eso es una parte importante. Inclusive, fíjate, yo te diría que hay otro elemento que es los principios y valores con que los padres eduquen a sus hijos. Es fundamental. Porque esos valores se adquieren a muy temprana edad. Y esos valores se van gestando, se van fortaleciendo, son las raíces. Mario, ¿y qué pasa en este caso si los hijos no aportan? Bueno, sí, pudiera suceder que eso está sustentado en que no tengan principios y valores gestados en la familia. Y entonces los jóvenes se vuelven individualistas, egocéntricos, y tratan de trabajar en forma individualista y deteriora la unión familiar. Mira qué importante. Sí es necesario, sí es necesario cuando los padres tienen esa necesidad. Sí, porque perteneces a una comunidad con valores comunes. Entonces, yo lo que aconsejo en lo general es que si los padres tienen necesidad económica, pues bueno, que paguen como si fuera una renta entre el 10 y el 15 por ciento como una contribución, vaya que pudieran establecer entre la familia, es correcto. Entonces, entre el 10 y el 15 por ciento, sí. Inclusive, te voy a decir, si los padres no tuvieran una necesidad de carácter económico, los padres deberían de aconsejarle a los hijos que esa cantidad, esos 10 o 15 por ciento, lo ahorren y lo inviertan para el futuro, para establecer mecanismos de previsión, de planeación financiera. Eso es muy importante que se cultive dentro de la familia. Mario, también sería válido que si no es una cuota fija como del 15 por ciento, como tú bien lo dices, se hagan cargo, por ejemplo, de un servicio o algo así. Sí, porque la realidad es que pudieran haber elementos que son puntuales, como son pagar las tarjetas o el agua o la luz, el gas, etcétera, algún factor que determinen que signifique una contribución para la familia. Sí, es decir, pudiera haber un elemento de carácter variable también. Es decir, todo esto es un elemento de negociación y es un elemento de principios y valores, dado que somos seres gregarios que vivimos en una comunidad. No te olvides que tenemos el mismo apellido, la misma sangre, nos hemos criado en un mismo hogar y te ha alimentado toda la vida. O sea, que esto es un elemento recíproco. Don Mario Borjino, te mando un abrazo. Muchas gracias por esta información. Igual, fue un placer. Bueno, ya lo saben, sí, hay que promover eso, porque bien lo dice Mario, más allá de la cantidad de dinero, es más importante el valor, la solidaridad, el ponerse en los pies de quien nos ha mantenido y que también hay que ayudar y regresar un poco. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!